Hola, mi nombre es Alex Alberto de Villanquilla y nuestra presentación es sobre el robot. Significa que por medio del Bluetooth podemos funcionar el robot dependiendo de cada sistema de Android. Al menos no lo pueden tener, pero nos divertimos en compañerismo. Y le dejo a usted. Mi nombre es Brian Josué. En esta clase de hoy vimos cómo manejar una especie de robot. En este caso nos pusieron a competir con los compañeros para aprender a utilizar cómo manejar un robot. Y esto, no había una experiencia. Lo hicimos entre compañeros. Prácticamente no hubo competencia. Nada más nos agarramos cómo manejar el robot. Mediante una aplicación en Bluetooth. Vía Bluetooth, pues, pudimos manejar lo que hicimos en las máquinas del robot. Pues, me parece muy bien cómo aprender a manejar el robot. Sí, ya es. Por favor. No.